qué tal amigos el día de ahora los encontramos en eurotruck simulator 2019 2019 encontramos en eurotruck amigos simulator 2 y vamos a estar haciendo un pequeño viajecito a francia vamos a llevar 10 toneladas de cable como pueden ver en el recuadro de la derecha ok y vamos a estar saliendo entre las 7 16 pm los estarán esperando mejor dicho a miércoles una de la madrugada por si hay algún problema ahorita tenemos las 5 de la tarde ya van a ser las 6 y pues lo vamos a tirar alrededor de 8 horas si no hay percance ok tenemos aquí un daft acting acting algo así 95 ok lo tenemos configurado con un motor n 14 de 425 caballos de fuerza y lo tenemos con la configuración de tandem ok ahí lo tenemos pues el remolque de atrás es refrigerado yo no sé cómo van los cables ahí todos refrigerados será que pues que se yo se deshacen con la calor a ver cómo ir al tema pero ese remolque de atrás lleva un refrigerado así que ahora de momento lo llevo apagado por qué estoy llevando cables porque voy a llevar el refrigerísimo refrijorífico no es como se dice pero es un remolque refrigerado este de atrás que va montado en el chasis del camión no lleva nada así que por lo tanto vamos a ir arrancando este motorcito amigos que se los va a hacer tarde así que vamos a darle vamos a encender la máquina para ponerla en marcha y vamos allá bueno le voy a estar enseñando la rutica que es esta que está acá es una pequeña rutiquiqui desde aquí vamos a estar saliendo y vamos a estar llegando cerca de por aquí a los alrededores de francia dice que distancia del trayecto son doscientos treinta y tres kilómetros tiempo del trayecto tres horas catorce minutos es lo que me voy a tirar no sé por qué allá en el recuadro me dice que son ocho eso es por si hay algún problema en la carretera pero bueno este es el interior del DAF vean vamos bien preparados típico de un camionero cigarros y ahí está y pues nuestra lonchera y y pues vamos saliendo vamos a encender el motor para irlos ya porque esta lluvia cada vez se está poniendo más tensa perfecto parece que tenemos luz de fondo no vale encendemos las luces los parabrisas escuchen ese motor tengo que ser bien ágil con el close del camión porque si lo sacas muy rápido lo sacas muy lento se ahoga y se apaga el motor vamos a ir teniendo ese tipo de problemas en el camino siempre y cuando hayan semáforos así que vamos a darle vamos a quitar el freno de estacionamiento y vamos a darle que vea nada más vean 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 tienes que ser ágil en el pie para quitar el clutch porque si no se te apaga pues vamos a darle vamos a ir saliendo despaciamente de aquí amigos porque con esta lluvia está muy peligroso muy bien vamos a ver aquí a la izquierda no viene nadie no no viene nadie a la derecha tampoco pues démosle vamos a poner cámara de fuera para que vean cómo van vale pues vamos a ver izquierda izquierda no viene nadie derecha tampoco además pues los aseguramos vamos a darle que dijo el gps cuidado compañero en la segunda salida es no si en la segunda salida salta ahora ok perfecto pues vamos a meterle caña amigos vamos a meterle caña porque ya son las 6 y tengo que estar a las 7 si no me pasa nada me han pues me han este madre mía que feo lo hizo el motor ahí tú por si me pasa algún problema en la carretera me están esperando para miércoles a la una de la madrugada pero como ahorita no está pasando nada vamos con los tanques llenos no hay ningún problema el camión tiene 12 velocidades ok así lo he configurado así que vamos a darle papo vamos a hacer todo lo posible por estar llegando a rapidito vamos a poner freno de motor perfecto muy bien aquí la vamos a dar a la izquierda con cuidado quitamos el freno de motor que me hago bolas aquí con el volante bajamos una marcha porque madre mía se siente que se ahoga el motorcito ponemos intermitente porque vamos a entrar al freeway no viene nadie checamos el espejo muy bien y ya está ahora si a meterle caña que los hemos metido en carretera aquí el tráfico pues es un poco normalillo no es tan reducido ve como se escucha el motor en lo que viene haciendo cuando pasamos los túneles perfecto muy bien yo creo que si llevo todas las luces si, si, si llevamos todas las luces de posición y pues si se pone loco, loco, loco lo que viene haciendo el agua le vamos a poner intermitentes porque olas de emergencia y vamos a ir vamos a ir corriendo despaciamente porque peligroso bueno pues ya vamos en la velocidad número 10 vamos a ir corriendo despaciendo vamos a ir corriendo a 18 km por hora vamos a meterle la otra que si la aguanta Nos queda una más Pero si no Pues si no nos la pide el motor No se la metemos Vamos a ver lo de fuera amigos Cuidado, cuidado, cuidado Que no más, madre mía Tú los impactamos ahí en un lado La cámara de fuera No cualquiera Se mantienen en lo que viene siendo En la línea que lleva Porque pues te distrae Cuidado, cuidado Que los estampamos aquí Bajamos una velocidad o dos Porque los quitó a viada el compañero Pues ¿Qué es eso que hay ahí? Espérate, espérate Que no estoy viendo delante Hola Me hago bol aquí Con los controles de mirar a la izquierda A la derecha amigos Porque están un poco Pues cuando se le hace aquí Y aquí Es un botón y otro Y aquí es otro Pues me hago bol aquí Con el Con el que viene siendo La caja de cambios Aquí Que tengo los botoncitos Hazle Que te va pidiendo cambio Y no le haces pues Otro más Eso Muy bien Miren Miren que me gusta manejar Cuando está lloviendo Me encanta eso Que me agrada O cuando termina de llover Se mira bien Fresquito Toda la vegetación Esto es una verdadera pasada Manejar así Perfecto Sin ningún problema Entran los cambios Y todos Hace muy bien su trabajo El DAF ¿Eh? Como ven ¿Qué dicen? Hacemos la última La última velocidad Ahí está Madre mía Tú como le haces la caja Cuando le quitas el clutch De volada Bueno Estamos corriendo En la última velocidad De la caja de cambios De 12 marchas Es la última Y pues Ahí va bien Reducidito El motorcito Así le encanta Pues vean Que ya casi estamos llegando A los 100 kilómetros Por hora Ojalá Y no vayamos a ver Alguna patrulla Por ahí Y los vaya a multar Pero bien Sabroso Vamos a A poner un poco de motor Un poquito de freno de motor ¿No? Ahí está Una pequeña Ayudita Nada más Vamos a bajarle un cambio ¿Eh? Porque me lo está pidiendo Aquí Otro más Eso Tengo que pasearme A la derecha Chécale Chécale Perfecto Aquí los vamos a salir Vamos a poner freno de motor Vamos a ir bajando cambios Acelérale Porque te quedas en subida Si la aguanta Espérate 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 Me voy a detener aquí Quito el freno del motor Y vamos a Vamos a bajar todas las marchas Aquí se me va a llevar la fregada Porque como les dije Del motor Del clutch No viene carro ¿No? Perfecto Vamos a ver Mira, mira, mira Ahí se va para atrás Le voy a poner freno de estacionamiento Y vamos a arrancarlo así Madre mía Se me Se me apagó Ya los llevo la fregada aquí Mejor no me hubiera parado Vamos, vamos, vamos Vamos No sé qué pasa No tiene fuerza ¿Qué? Vamos, vamos Jala, jala, jala Es que no jala nada Tú No jala nada Madre mía Tú Salimos amigos Salimos Madre mía Tuve que hacer un corte ahí Porque Le tuve que Lo tuve que hacer un poquito más Para adelante Con la cámara cero Porque Madre mía No levanta amigos No levanta No sé qué pasa Será porque el motor Pero le estuve intentando Con el freno Y luego Sacando clutch Despaciamente Pero no No levanta No tiene fuerza el motor Espérate, espérate Madre mía Me hago bola aquí Con lo que vienen haciendo Los cambios Eso es lo que les digo Del camioncito No sé qué pasa Con el Con el clutch En su vida Por más que quieras No lo levantas Ni con el freno Ni nada Pero ya en carretera Agarra viada El baboso Ya en carretera Te vas Bien en chinga Madre mía Pedazo de relámpago Ya estamos llegando Como pueden ver ahí En el recuadro De la Derecha Se ve ya la banderita Métale caña Madre mía Y se los hizo tarde Nos estaban esperando Decimos Dijimos que Para las Siete Ya son las Nueve De la noche Pero tenemos Una oportunidad Hasta el miércoles Una de la Madrugada Pero ya estamos Llegando Amigos No hay problema Solo ese pequeño Detalle Que tiene el motor El camion En lo que viene Siendo el clutch Tiene un pequeño Detalle Que por más Que lo intentes No lo levantas Vale Vamos a reducir Velocidad Marchas Porque aquí Vamos a meterlos Luego Vamos a meterlo Aquí a la izquierda Vamos a ver Vamos a ver Al fondo Está la empresa Y lo vamos a meter Vamos a quitar Freno de motor Porque es Eso no es Recomendable Pues aquí En la ciudad Vale Estamos llegando Perfecto Llegamos Sanos Y salvos Vamos a ver Vamos a parquear Al fondo Vamos a ver Si lo levantamos De aquí O va a haber Otro problemita Como si Vean Ahora si Es que cuando Estén pendiente Olvídate Y esto que ahí No era tan En pendiente ¿Dónde estaba? Era poquita La pendiente Pero no levantaba Vamos a estacionarlos Por acá Bueno amigos Acaban de llegar Las 10 toneladas De cable A Francia Madre mía No te vas a quedar Bien parqueado Ahí Vamos a ver Métele más Se escapa De morir Se escapa De morir Bueno pues Esto fue todo El viaje Amigos Ya llegamos Llegamos Faltando 10 A las 10 Perfecto Estuvo muy chico El recorrido Y pues Ahí quedó Amigos Nos estaremos Viendo En otro video Hasta la próxima Chao